¡Valentino! ¿Estás seguro que este camionete es de tu vecino, no? Chato, tú graba, lo más, estás sin guardo. Graba, graba, graba. Maripaz, ¿estás lista? Ya, ahí va. 3, 2, 1... Acción. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver. ¿Huyaron? ¿Se ve real? ¿Sí? 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 A ver, a ver. No, no se ve a alguien. ¿Qué? Pero... Oye, Chato, a ti te tiembla la mano, ¿no? Es que, no sé, picuñado, me metieron los nervios. No, mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Así, lo tienes que mantener así, firme como soldadito que hace, ¿no? A ver. Graba, graba, graba ahí. Me encuadra acá. No, pero espera. A ver, Pop, póngase, póngase. Oye, te tiembla peor que chibolo, la mano. Tres para acá, acá, o sea. Se meten los chamacos, que no, no, no sé yo. Chato, vamos a hacer algo, ¿ya? ¿Te vas a manejar? Oye, oye, no sé manejar, yo. Yo... Escúchame, estás hablando con el que acompañó a su papá a manejar la con mi diario, pe, ¿ah? Caquetá, fose, marina, habla, va, pasaje ahí, pasaje ahí. No sé todo eso, pe. ¿Ya, pe? Entonces tú vas a manejar, yo voy a grabar. ¿Está bien o no? No, 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 ¿estás seguro que es buena idea? Sí, sí. La cosa es tener registro, ¿no? Para que tus viejos se convenzan del video y todo. Pero ya, eso yo me encargo. Tú tranquila. Yo nervioso. Ya. Sí, mi chato. Ya, no. O, chato, ¿estás listo? Listo. Papi, mi amor, ¿estás lista? Lista. Linda, mi amor, estrella de cine. Yo también estoy listo, ya. Vamos a hacer la cuenta, ya. Vamos en tres, dos, uno, acción. Chato, chato, no te puedes. Solamente tengo que pasar cerca de Maripaz. Solo tengo que pasar cerca de Maripaz. Chato, suave, chato. Solo tengo que pasar cerca de Maripaz. Chato, frinda. Solo tengo que pasar cerca de Maripaz. Chato. Chato. Chato, chato, llama, llama a la ambulancia. Llama a la ambulancia, ¿no? ¿Y yo? Llama nomás a los bomberos, a la policía. Llama, no sé a quién tienes que llamar, pero llama. ¿Aló? ¿Aló, señor bombero? Sí. Señor bombero, venga rápido. Hay un accidente acá, por favor. Sí, sí, le mando mi viscación. Sí, qué calle cita. Pero ahí le mando mi viscación, señor. Quédate conmigo, por favor. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Llama. Ya, estoy llamando, ya. Ya, está veniendo, está en camino, ya. Coge mi celular y llama, tita. ¿Qué? Es un nuevo cuñado, cuñado. Viene cualquier cosa menos eso. Chato, haz lo que te digo. Por tu culpa, Maripaz, está así. Ya, ya, también se me fue el pibe, compadre. Pero ya, yo también me siento mal, ¿ah? ¿Tú qué crees? Llamatito, por favor. Yo me hago y te lo paso. Ay, Maripaz, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ay, aquí está mi celular. ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Valentino? ¿Qué quiere este impresentable? ¿Aló? Oye, habla claro, que no te entiendo nada. ¿Qué Maripaz, qué? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Familia! ¡Auxilio! ¡A mi hija le atropelló un carro esta malherida! ¿Qué dice mi padre? ¿Qué es eso? ¡A mi hija le atropelló a un carro! ¿Qué estás diciendo, hermano? ¡No, rápido, hermano! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡No, no te entiendo nada! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Y ahora con qué locura han salido? ¡Un camión atropelló a Maripaz en la vía expresa! ¡Juli, ven! ¡Lorena se murió! ¿Pero cómo le va a atropellar un camión en el zanjón? ¿Qué hacía por ahí? ¡No sé, no sé! ¡Pobrecita! ¡Viene de estar hecho un puré! ¡Cállese, don Gil! ¡Usted siempre con sus comentarios fríos y desatinados! ¡No, padre! ¡Calma, que familia entiéndalo, por favor! ¡Oh, no, por Dios! ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¡Está despertando! ¡Mamita, cómo se me... ¡Está despertando! ¡Está despertando! ¡Que se baje, tía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fárquela! ¡Maripaz! 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 ¡Ven, tranquila! ¡Ven, tranquila! ¡Por ahí! ¿Qué hacía por ahí? ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Firguerito! ¡Iguana! ¡Vamos, vamos! Reacciona, mi amor, reacciona. ¿Qué le vamos a decir a Tito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Abra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se la llevó por ahí a revisarla en la camisa! ¡Quiero verla! ¡Quiero verla con tu padre! ¡Papá, por favor! ¡Tienes que calmarte! ¡Y que a alguien le calme a calmarte! ¡Vijita mía! ¡La luz de mis ojos! ¡Mi razón de existir! ¡Se llevó a tener la vida y la muerte! ¡Maripaz! ¿Dónde está Maripaz? Lorena, tienes que ser fuerte. ¿Qué? ¡Pepe, no seas bestia! ¿Qué pasó? ¡Maripaz! ¿Dónde está Maripaz? Tranquila, 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 tranquila. Tranquila. Maripaz ya está fuera de peligro. Acabo de hablar con la doctora y la están estabilizando. Sí. ¿De verdad? Sí. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Nunca había sentido tanta angustia en mi vida. Yo tampoco. Lárgate, lárgate. Quiero hablar con la doctora. Sí. ¿Segurito ahorita sale? Sí. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca. ¡Maripaz! 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 Maripaz. Hermanos, oremos por la salud de Maripaz. ¿Qué significa esto? Una misa de salud. Reza nomás Lorena, con fe. Sí, siempre da resultado. Sí, tienes razón. Concentrémonos en la recuperación de la salud de tu hijita. ¡Maripaz! 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 ¡Ay, Maripaz! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! La fe mueve montañas. Yusito me salvó de un huaico. Porque Dios, nuestro Señor Todopoderoso, guíe los pasos de los profesionales, los profesionales de la salud que en estos momentos se están cuidando de Maripaz. Amén. 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 ¡Maripaz! 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 ¡Maripaz!